Asturianos y asturianas, si lo que queréis es convertiros en agentes de la FIA, nada más que necesitáis dos requisitos. Uno, que tengáis un compromiso profundo con el verano asturiano, tan profundo como las aguas de Colunga, que están llenas de calamares gigantes. Y dos, un espíritu libre, como el vuelo de los cuervos del escudo de Pravia. Los ballenes luego dieron paso a los sardines y ahora los sardines dan paso a Locle. Decía de las tres, dadme puerto y os daré ciudad. Tenemos clases para niños desde 4 y 5 años, hay gente de 65 y hasta de 81. El revés, el revés está un poco más de aquella manera, pero bueno, todo tiene solución. ¡Qué pena que ya haya acabado la Olimpiada! Evidentemente, la clase tienes que darle a tú. Diamantina se está partiendo, nos morimos por ver esto. Asturianos somos muy aficionados sobre los juegos de palabras. Durante un periodo de casi 20 años, este núcleo fue el más importante. Nosotros al trabajar con pinza, sale la espina de raíz. ¿Y quién compra este producto tan exquisito? Tenemos montañas per toda la región y mellores playes que les he venido. Bienvenidos al Concello de Colunga. En un minutín vamos a estar en el puerto de Lastres, un parallisu para los amantes de la pesca. Está muy de moda hoy en día pescar oportunidades con monedas alternativas, pero ya va tiempo que Lastres tiene su propia economía con una divisa muy particular, el besugo. ¿Y qué facían los marineros con el besugo? ¿Ponerlo al forno? Pues no, sacar un sobresueldo, lo que ellos permitían llegar a casa con la paga íntegra. Eso sí, un puncuñín más mareaos. No estoy enfilado, maricarmen, yequetaba la marrizada. No sé muy bien cómo termina la historia, pero seguro que lo sabe José Antonio Fidalgo. ¿Y dices que esto rinde más que la sardina ahora mismo? Pues hay una demanda impresionante. Pero esto hay una alga. Pero entre las sustancias que contiene, fundamentalmente es agar agar y carragenina. ¿Y para qué valen? Ya te digo, la carragenina es pesante. Todos los pasteles, las cremas, helados, tal, 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 carragenina. Yogures y tal. Pero aquí no pescabais ballenes, faí mucho tiempo. Pescábamos ballenes hasta el siglo XIX. Dejaron de venir porque antes venían porque, coño, tenía, iba a decir, los bancos de pesca estaban poco menos que aquí. Pero ahora, claro, yo me acuerdo cuando aquí se pescaban sardines a la bareque, que salían los barquinos, ahí mismo, donde ven aquellos ahí, ahí estaban a la bareque. A la bareque, ¿eh? Es una especie de pesca de red, pero al atardecer y al amanecer, aquí mismo. Claro, hoy las sardines aquí no buscales fuera, ya te vienen, como decía el otro, del extranjero de fuera. Fíjate que en el siglo XVIII, las tres, era poco menos que un ejemplo de un modelo de puerto pesquero en la captura de ballenas. ¿A qué sabía la carne de ballena? ¿Tú que la probaste? Sí, bueno, a mí me sabía, digamos, un poco a ternera, a vaca vieja, con un cierto regusto marino. O sea, que lo hubieras podido poner de un chuletón de buey. Un chuletón de buey, un chuletón de ballena, más que chuletón de un filetón. Es curioso porque aquí en el Astres, que fue un puerto ballenero importante, les perres, el rozamiento de pulgarín, venía o del País Vasco o de Villaviciosa. Y los del Astres, que ponéis ahí arriba, donde el faro de luces, a avistar la ballena, porque como al respirar la ballena suelta, esa especie de jaizer para arriba de agua, que hay ballena a la vista. Y ahí salían en los barcuchos y los marineros astrinos con los expertos balleneros. Claro, el experto arponero era el que lanzaba el arponero, y luego los demás, los arponerinos, hasta que arrastraban la ballena aquí y la desguazaban allí, en la casa de los ballenes. Pero esto ya hay que olvidarlo. Y hoy, como te decía antes, los ballenes luego dieron paso a los sardines, y ahora los sardines dan paso al ocle. ¿Y a dónde quisiera? ¿La iglesia o al mirador? Vamos a ver, el mirador tiene una panorámica impresionante, aunque hoy tengamos niebla, porque juntamos lo que lleve, el mar y la montaña, con lo cual, para el programa, aquí en la playa y el otro en la montaña... ¿Qué? Y el que está más lejos, ¿eh? Claro, que está más lejos, tira, 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 que no llegamos. Para allá vamos. Aparte del rincón en sí, que es poético y es precioso, con este crucero, que antes estaba abajo en el puerto, luego se subió aquí, pero esta iglesia del siglo XVIII, construida por la familia Robledo Columga, Teresa Robledo, precisamente un Robledo, Suárez Vitorero Robledo, descendiente de estos Robledos, decía de las tres, dadme puerto y os daré ciudad, ¿eh? Entonces, dadme puerto, dadme riqueza y os daré ciudad. ¿A qué niveles cambió Yastres? Bueno, piensa que Yastres fue un pueblo marinero en su día, lo estoy hablando hasta el otro día, ¿eh? Con más de 50 embarcaciones de pesca y fábricas de pescado aquí. Ahora tenéis una conservera. Había varios conserveres, varios conserveres. Porra Estepi, bueno, gallego, llera. Había varios conserveres, claro. Y esto daba empleo a medio pueblo. Con lo cual, por otra parte, el pueblo jugaba con la pesca, con la industria de conserveras y con la agricultura. Con lo cual había muchos que iban a la mar e iban a la tierra. Ganaban perros por los dos lados. Hoy la pesca hay que olvidarla. Si te fijaste abajo en el puerto, ¿qué teníamos? Embarcaciones deportivas. Hoy, matriculados, creo que el último barco de Lastres, Brisas del Mar, se vendió hace unos meses. Era una compañía que va a ir a pescar al Congo. Al Congo, al lado de Angola. Can Roque celebra su fiesta a mediados de agosto. Y toda la romería y luego la brevesa. Hacía aquí. Esto era un prado, prado de prado, ¿no? Como ahora que está urbanizado, con aparcamiento. Y con un terapia, era el prado. Y aquí se bailaba y se danzaba. Aquello de salga usted, don José, que lo quiero ver bailar, saltar y brincar y dar vueltas al aire. Pues eso. Y entonces llamámenos la fiesta al Nenu. ¿La fiesta al Nenu? Claro, porque a los nueve meses ya se sabe lo que iba a pasar. Como dicen ahora, leyenda urbana. ¿Y lo del besugo? Lo del besugo, bueno, lo del besugo y un cuento también. Cuéntase. Bueno, los marineros, por regla general, aficionados a la media de vino, porque aquí en el astro nunca se tomaba una botella de vino, ¿eh? Se tomaba media de vino. Eso es muy elegante. Media de vino. Y no se decía otra, sino una. Cuando retornaban a tal, muchos pescadores vendían el besugo un poco así, que mírame y no me toques y que no se entere nadie. ¿Para qué? Para poder ganar unas perruques, llegar al chigre y tomar media de vino, y una de media de vino, y una media de vino, y varias medias de vino. Claro, cuando llegaban un poco a la casa, digamos, con cierta pérdida del sentido de la verticalidad y de la horizontalidad, decía la mujer, coño, ¿qué pasa? Parece que vienes... Ay, estaba la mar tan torpe, con los soles tan males, que yo parece que vengo mareado. Que de cosas más raras pasen. Digo, te lo digo. Nosotros en la montaña. Pravia y un concello de culebrón medieval, porque aquí reinó, tuvo su corte, el rey silo y su reina era Adosinda, que resulta que él adquiere la corona, su condición de rey, por casarse con ella, que era la real heredera. Adosinda fue protagonista de intrigas palaciegas, la lucha por el poder con su hermanastro, Maure Gato. Por eso, el club de tenis de Pravia se llamaba Club de Tenis Adosinda. ¿Cuántos socios tiene el club? Pues aproximadamente unos 80 socios. Es un club privado, pero que usa instalaciones municipales, y digamos el ser socio es pagar una cuota anual para colaborar con las actividades del club. Y te da derecho, pues el club te da ropa, te paga la licencia si compites, y te inscriben torneos, y así. ¿Hay mucho torneo en Asturias de tenis? Menos del que debería. El club tiene dos equipos de veteranos, uno de más de 35 años y otro de más de 45. En el de más de 45 estamos en segunda categoría, y en el de más de 35 hemos ascendido este año de segunda a primera. Pues mira, tenemos clases para niños desde 4 y 5 años, hasta lo que ves, que en esta pista hay gente de 65 y hasta de 81. Este año arrancamos con un campus polideportivo, que incluye tenis y también luego otras actividades, como fútbol, como balomano, waterpolo, atletismo, tiro con arco, vaya, estén los críos toda la mañana haciendo deporte. Y bueno, después del verano, el guaje le entró la gana y quiere seguir, y puede continuar en el club. Se da el caso muchas veces, que les gusta el tenis y lo pasan bien en clase, y aunque no tengan el objetivo de competir ni de jugar partidos, empiezan porque les gusta y lo demás viene detrás. Después de este, además viendo a la gente jugar al tenis, y viendo a Pablo Carreño ganando la madera bronce, a mí me está entrando la gana de retomar. Oye, pues si te animas, aquí yo te pongo un rival rápidamente. Yo me apunto a un bombardeo, en Cachis en 10. Primero, peloteo amistoso, ¿eh? ¡Opa! Veo, veo maneras. No os piquéis en el calentamiento, ¿eh? Ya, ya, es verdad. Vamos, Camilo, que estás jugando con el juvenil de nuestro club. Nada más que 81 años. La joven promesa. ¡Opa! Bien, no, la derecha está bien. Tienes que darle un poquito más fuerte, acelerar un poco hasta el final. Ahí, ahí, no lo frenes. El revés, el revés está un poco más de aquella manera, pero bueno, todo tiene solución. Muy bien. Bien, Toni, ¿puedes hacer alguna dejada de esas que me haces a mí, eh, Toni? Un drop shot de esos que dices tú. Qué pena que ya haya acabado la Olimpiada. Toni, con este vídeo puedo pedirte una beca en Estados Unidos. Bien, eh, Camilo llega, eh. Me hacéis un día. Esta tiene que salir. Si no te mueves solo con la raqueta, puf. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a por el drive. Y eso que ir con Berto Rodríguez es siempre ir de revés. Pero bueno, vosotros mismos, os quedáis con él o os quedáis conmigo. ¡Nosotras a la playa! Nunca más lo hago. Anuncié por redes sociales que venía al Concello de Colunga y contestóme un fulano, Meruco 71, Meruco con K, que me dijo, vaya cara que tienes, ya tuviste el año pasado. El tío tenía razón. Borrelo, vengo pa' la playa La Griega, vuelvo a anunciarlo, ya tuviste el año pasado. También tienes razón, sabes que te digo, este año quedes sin playa. Marcho pa' Colunga. Dime tres famosos o famosas con las que irías a la playa. Madre, no, no, yo a la playa sola. ¿Pero famosas en qué aspecto? Con Bertin Gofforne. Yo con Julio Iglesias. Bueno, Messi en Maradona y una chica. Con Kim Kardashian. Pues con Cristiano Ronaldo. Julio Iglesias porque... ¿Y es fan? Fanático totalmente. ¿Cuál es tu canción preferida de Julio Iglesias? Pues Dulcinea. Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? ¡Qué maravilla! Un fuerte aplauso, por favor. Mario Casas. Isabelita, Chabelita y la prima de la Chabelita. Con Leonardo DiCaprio. Neva Longoria. Neymar. Con Ricky Martín. Con Amaya Salamanca. Y con Sara Carbonero. Con Jorge Javier Vázquez. De niña a mujer. ¡Qué maravilla! María de la Villa. Tres seres asturianos mitológicos, por ejemplo el trasgu. El trasgu. Ay, no me sale ahora. Arsiana. El nuberu. El raposo. Ese otro que me gusta tanto a mí del... El busgoso. El rasgoso. El cuélebre, que no falte. Mitológicos no... Tres no te los puedo decir. Paloma de Oviedo. ¿A qué te gusta jugar en la playa? Al voleibol. ¿Digo la verdad? Sí. Es que no me gusta ir a la playa. A las paletas. A gustarme hacer surf. A mí gustarme jugar con el sol. Al balón. Al balón con mi hijo. Al balomano. Al vole. Con mi hija hacer castillos, a jugar con la arena. A las palas. Aquí mucho surf, ¿no? Y un poco hacer surf, hacer el tonto con las olas. ¿Y si llega usted a la playa y está nublado, qué falla? Encantada. Pues nada, me voy a tomar algo. Pues por los críos me quedaría. Y jugaría y tal, o se te tendría, porque nos gusta estar mucho en la playa. Tumbame a tomar el sol. Pues aquí me llené de algas el otro día. Pues ponerme la sudadera y charlar. Con el sol es igual juego. David de Oviedo, ¿cómo te les apañes para cambiarte de ropa? Soy de toalla, me ayuda mi mujer, siempre se me ve una nalguna por ahí o algo. A pelo. No, no, a lo bestia. A pelo, a pelo. No, uso la toalla. Monto el circo de la toalla. A pelo. ¿En invierno también? No es este cuerpo. Y Crown, de Marruecos. Dime tres canciones que hablen o digan Asturias. Asturias, patria querida. Y creo que es la única que sé. Con una voy sobrada. La de Melendi, la de... Asturias, la de Melendi. El abuelo y fue picador. Gijón de mis amores. Asturias de Víctor Manuel. Y puse a Marusia. Y la de la Santina de Copadón. No sé, soy de Merdici o algo así. Por ejemplo. Y ya no sé más. José de Colunga. Sobre el amor y la playa, José. Dime, ¿qué quieres que te diga? Dígame usted. Bueno, pues en que amores de playa ha habido muchísimos y playas con amor muchas más. Que la playa es muy romántica. Puede ser. La playa siempre... Una cosa va con la otra. Eh, no me quejo. Madre va tanto que no me acuerdo. ¡Nosotros a la montaña! No hay nordeste, galerna, tormenta o tempestad que aleje de aquí a la jefa. Hola jefa, ¿qué tal? Estábimos esperándola. Con devoción, como siempre. Agente 004 y mitad, dado que estás salvando el verano en el Consello de Colunga, deberías de saber que hay gente que sostiene que el topónimo de Colunga procede de columna. En latín. Tu reto consiste en atopar 10 personas, llévalas para la plaza del Ayuntamiento de Colunga y hacer una tabla de ejercicios para columna. Evidentemente, la clase tienes que darla tú. Ya Matina se está partiendo, nos morimos por ver esto. Tienes 5 minutos para conseguir el reto de hoy. No se hable más. Va a quedarme bien la columna a mí, eh, porque yo un reto bastante jorobau. Jefa, Peles Calles de Colunga, y mucho menos en el Ayuntamiento, un día tan guapo como el de hoy, que está haciendo calorín, aunque no te ha el sol presente, pues no hay nadie. Así que vinimos al lugar donde hay más ambiente, el puerto. Si no te importa, vamos a hacer el reto aquí. ¿Podemos contar con ustedes? Sí. Sí. Acompáñennos. Venga, va, vamos, que somos los 10. Venga, venid, venid. Ven tú también, mujer, venid vosotros. Que mejor lo hacemos con la playa de fondo, jefa. Aquí, vale, necesito que ustedes 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ustedes 2, 10, el reto y que yo imparta una clase de buenos usos de la espalda. Así que si yo os paez, vamos a empezar poniendo los pies a la altura, los hombros, eh, y vamos a agarrar el aire, movilizando los hombros, pero teniendo la parte abdominal agarrada, que no salga el culo de pollo ni la pelvis pa'lante. Ponéis, agarráis el centro y cogemos aire, uno, soltamos, uno, en redondo. Vamos a pasar una mano por cada yau y a intentar tocarles atrás. Si no lleguen ustedes a esta posición, no pasa nada. Donde lleguen están haciendo trabajo. Prevenir que el cuello no vaya pa' baixo asina, sino que estéis rectos. Y lo de antes, que no salga el culo pa' atrás ni la barriga pa'lante. De espacio cambiamos de mano, de espacio sin tirones, subo brazos arriba, junto palmes y con la respiración bajo, de espacio desde la bisagra de la cadera, ¿vale? No chepa, no me hagas chepa, donde llegues está muy bien. Donde llegues, tú bajas bien, ahí viene esa flexión y ahora deja caer los brazos. Muy bien. Para subir arriba, grave error si lo hacemos rápido. De espacio vamos a hacer un pequeño flex y ir desenrollándola como si fuera una persiana. Lo último en subir la cabeza. Vale. Levantamos la pierna y ponéisla encima de la barra. Y si tengo ya de más, llevo esta por arriba hasta aquí. Notar el estiramiento en la parte inferior de la espalda. Muy bien. Saludo. Muchísimas gracias, son ustedes muy amables. Y ya tienen todos la espalda que ni te digo, míralos. No están más guapos que cuando empezaron. Mira aquella señora cómo sonríe. Nosotros a la playa. ¿Vosotros enteríais alguna vez ese dicho de ca un y ca un y ca dos piragua? Bueno, pues aquí los de los cuervos, los piragüistas y les piragüistes de los cuervos de Pravia, están como un poco fartucos de si xuego palabras. En Astoria somos muy aficionados a eso de los juegos de palabras. Y precisamente aquí en Santianes tenemos la famosa piedra laberíntica que tiene 285 letras y que en ella, con un poquitín de paciencia, encontraremos eso de Silo, el rey, lo oficio. Silo, prínceps, fecit. Pues os venís aquí, que a más de un buen estímulo, y a ver si a la primera dais con ello. Jolín, pero yo aquí estoy viendo prínceps en todas las líneas. Tienes que seguir o para arriba o para abajo. ¿Lo viene para acá? ¿Cómo que para arriba? Da lo mismo. Siempre que uno empieza en la S del medio, fíjate que Silo para arriba, Silo para abajo, Silo a la izquierda, prín... Ceps, fecit. Ah, es esto. Todo seguido. Así que esta es la famosa piedra laberíntica. Exacto, que por eso se la conoce así. ¿Esta es una reproducción? Es una reproducción. La original es esta. Este fragmento pequeñín. Bueno, esto y es lo que queda de ello, lo que nos llegó. La gente muchas veces me mira alucinado porque leen, o sea, yo les enseño esto, como hicimos ahora tú y yo, y luego ven esto y vienen aquí y dicen, bueno, vale, Ceps, NC, ¿cómo supisteis...? ¿Cómo supimos que...? Tuvimos la suerte de que Carballo estuvo aquí, Carballo fue un religioso asturiano de finales del siglo XVI, principios del XVII, estuvo en la iglesia y nos la describe y nos dice dónde estaba colocada y nos la dibuja, está aquí el dibujo. A ver, a mí esto parece curioso, pero lo realmente importante del sitio y es que fue capital del reino, fue capital del reino Asturias a finales de la segunda mitad del siglo VIII, que aquí tú vas sentado a la corte y eso es lo realmente importante. Precisamente por eso sí lo mandó construir aquí la iglesia, porque fue donde trasladó la capital y por lo tanto, bueno, durante un periodo de casi 20 años este núcleo fue el más importante. Nos tenemos que imaginar la zona muy poblada y con edificios parecidos alrededor, entre los que se encontraría el palacio, claro, lo que pasa que nada sabemos hasta que no se excave en las inmediaciones. Hay que decir que tenemos el río Nalón aquí a 500 metros, que el hecho de que Santianes esté aquí no era casualidad. Claro, esta zona era estratégicamente muy interesante. Estaba cerca de Galicia, que Asturias ya ocupaba parte de Galicia, luego el Nalón que era navegable por aquel entonces y luego la vía romana de la mesa que termina ahí en Grau, que está aquí al lado. Y el hecho de que Silo dijera, me voy para Pond de Praia, bueno, Pond de Santianes, porque Praia no existía, ¿tenía algo que ver con Adosinda, no la mujer que era de aquí? No lo sabemos, no por nada. Y es muy interesante o por lo menos muy enigmática la figura de Silo, porque ya el único rey, la única persona relacionada con la monarquía asturiana, que no se conoce el linaje del que procede. La que era de linaje real era ella, Adosinda. Esto era una de las peculiaridades de la monarquía asturiana, que luego más adelante deja de pasarles mujeres heredaban la corona. O sea que podríamos decir que él era el rey consorte, en realidad la corona la tenía porque estaba casado con ella, pero sin embargo a la historia pasa como que el rey era él. Claro, sí, pero bueno, heredó la corona gracias a ella. Mira, este muro, ye, original, y la ventana esa de herradura chiquitina, ye, la única que se conserva, in situ. O sea, ¿esto ya después son modificaciones o ampliaciones o qué? Sí, ya son posteriores, no del siglo VIII. Claro, la iglesia estuvo en uso. Esta muria lleva ahí desde el siglo VIII. Efectivamente, desde estos sillares de esquinas y rojizos hasta la puerta. ¿Partes de este pie seguro que son de época romana? Sí, mira, ese sillar que está ahí abajo justamente, que tiene ahí como una muesca arriba y otra abajo, ese sabemos que es romano. Claro, sí, sí, sí. Es que lo que hacían, los que venían después utilizaban de cantera los edificios antiguos. Claro, la mayoría de las veces pasaba eso, o reutilizaban sillares que tenían a mano, o muchas veces hasta se asentaban ya directamente encima de otro edificio. ¿El hecho de que esté ahí la piedra laberíntica quiere decir que estaba ahí? No, yo una cosa que no me deja de resultar curiosa, porque yo de las pocas cosas que sabemos exactamente dónde estaba, y estaba también en la clave de un arco, así en una parte superior, pero en el interior. Les visites guiados, parten del museo y después se ve el interior de la iglesia. ¿Podemos decir que esto era prerrománico? Sí, claro, sí, sí, sí. Aunque esté restaurada, hay muchísimos elementos al interior, una pila bautismal excavada, otra ventana original, aparecieron un montón de cosas. Y la planta la conocemos bastante bien. O sea, que esto es de lo más antiguo que hay del prerrománico. La más. ¿La más antigua? La más antigua que se conserva. ¡Jo, y solo nos queda una muria! ¡Nosotros a la playa! Basta ya de arte, falemos del bocarte. Pero ¿qué hay el bocarte? Muy fácil, tomen nota. El bocarte banchoalle estimismu pez, el engraulis encrasicolus, conservau en salazón. Y el boquerón puede ser dos cosas diferentes. Por un lado, este mismo pez, el engraulis encrasicolus, conservau en verde en sal, en vinagre. Y por otro lado, un boquerón también lle un paisano oriundo de Málaga. El boquerón lle cuando lo hacemos en vinagre y el bocarte lle en fresco. Sin embargo, en Cantabria, bueno, en Cantabria igual, y el País Vasco llámelo a todo anchoa. ¿El pez lle de aquí? ¿Tou de aquí o tienes que importar? No, lle de aquí todo. ¿Puedo yo hacer anchoas? Sí, me sí, hago un rostro cuando quieras, si te atreves. ¡Hombre, no! Estoy deseándolo, yo soy muy de anchoa. Ábrese por aquí, estoy en la zona de la aleta, pues ábrese a la mitad. Con mucho cuidadín, porque puedes romper. Y luego, lo que lleve la espina, calcamos, rompe, y ya tienes. Partís la en dos. Eso, oye. Fuera y fuera. Nosotros, al trabajar con pinza, sale la espina de raíz. Entonces, vas tirando a contrapelo. Ajá. Ahí. 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 Pero, 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 tú. Vete tirando para abajo. De ahí para abajo. A ver qué tal. Ahí, míralo. Vas a permitirme que ponga gafes, Gus, porque no veo tres en un burro. Pazco a Diocobi, soy todo excusés. Mírame a ver si lo fago bien, que luego riñenme, critiquenme. Ahí va. Vaya espines guapas. Si estás aquí una semana nunca más, ya estás fichado. Pagueslo bien. Bueno, bastante bien. Esta gente tiene cara de estar contento. Hombre, claro. Hay que, tiene que ser así. Si no, fándotele es mal. ¿Son todos gente de aquí? ¿Es una industria del pueblo, como quien dice? Sí, sí, sí. Estamos de aquí. ¿Y tú también? Hombre, claro. Ahora nada más que allí recortar, mira. Ahora enséñate yo, mira. Esto o esto que estaba bastante así, de aquella manera. Pues un poquitín con la tijerina. Y me ha canchado. Me ha canchado que hacer esto. Y he complicado. Más que yo seguro, ya te lo digo. Madre mía de mi vida, va a quedar en nada. Mira para aquí, está en un vale para nada. Esto que va, control de calidad. Para cachinos. Puede deciros una cosa, lo que más le gusta a mí, los cachinos. A mí dasme lo tontero y no lo como. Pero dasme lo asina en cachinos. Mira qué rico. Mira qué rico. Con el queso deconstruida o de una vez. Esta no vale tampoco. No, para aquí. Los cachinos, ¿dónde van? Esto en aceituna. Esto cogemos aceituna gordal y metemos los cachinos dentro de la aceituna. Vosotres, mientras estáis aquí, nunca estáis una. Venga, cantamos una de la mi época. Súbete a mi moto. Ella aguantará el secreto de dos, de los dos. Súbete a mi moto. Ella aguantará el secreto de dos, de los dos. ¿Marcháis ya? Traballamos cuatro. Mira, estoy dejándote. Súbete a mi moto. Las que te gusten muchísimo. Luarca, Cudillero. Uy, Pravia. Y Llanes. Belmonte, eso por supuesto, el primero. Y Candás. Los lagos de Cobadonga. Cobadonga. La Santina. Pravia, Piedras Blancas. Gijón. A mí hubiera gustado mucho. Y la Virgen del Viso. Tres reyes asturianos. No me dijiste que eran fáciles las preguntas. Bueno, es que hay alguna con trampa. Uy, Leticia. Bueno, claro que sí. Pues, Pedallo. Alfonso I. Fabila. Silo. La de Franco. Carmen. Pues, no era reina. Eso no era reina. Ay, no era reina. Pero ha actuado como si lo fuera. Tres ingredientes para una buena parrilla. Bueno, pues la materia prima, lo primero. Una buena carne de vaca. ¿Qué tipo de carne? Asturiana, por supuesto. Choletón. Ay, bien. Costillas, chorizo. Churrasco. Y panceta. El chorizo, el criollo. Choletón, chorizo. Chorizos criollos. Chorizos criollos. ¡Nosotros a la montaña! Si esta fuera un personaje histórico, no sé si sería Adosinda o Doña Urraca. ¿Qué pasa, jefa? Coméntale, vous. ¿Qué dicen los franceses? Camilín, Camilín, no me hagas la pelota que te acabo de escuchar lo de Doña Urraca. A ver si un día voy y mandate con la osa paca y acabas como en Fabila. Estás en Pravia y Falar de Pravia y Falar del Siringüelu. Y como este año no lo vamos a poder celebrar, vamos a buscarnos la manera. Verás, tu reto de hoy consiste en juntar a 15 peñistas del Siringüelu de diferentes peñas del Siringüelu. Tenéis que bailar todos el Siringüelu. Y tú con ellos, por el amor de Dios, faltaría más. Tienes cinco minutos para conseguir el reto. El verano de Pravia está en tus manos. Bueno, con 130 peñas que hay, difícil será que nos demos con alguien por ahí por la calle. ¿No sois de ninguna peña del Siringüelu? Hola, no hay Siringüelu, amigo. Bueno, pero la gente sigue perteneciendo a las peñas. Hay muchas peñas, hay muchas peñas. Vale, de todas formas, no os escapéis de aquí. ¿Sabéis bailar el Siringüelu, no? Sí, sí. Bueno, porque si no encuentro gente de las peñas, tengo que unir a por vosotras y os tengo que poner aquí a bailar el Siringüelu. ¿Tú pertenecerás a alguna peña del Siringüelu? No. No. Para entrar en este pueblo, tenía que exigir, ¿supirás bailar el Siringüelu? No, no, aprendí de pequeña, pero ya no me acuerdo. Ya no te acuerdas. ¿El cuerpo tiene una memoria que a veces la mente no se da cuenta? No, yo, bueno, yo iba, pero... Eh, dijiste dos veces, no, ya renegaste de tu peña dos veces, como San Pedro. No, no, yo voy, yo voy, yo voy así de un vuelo, voy siempre. ¿Tú tampoco? Muy pequeño. ¿Y el perrín tampoco, eh? Tampoco, tampoco. Bueno, pero el año que hubo fiesta, sí. ¿Qué pasa? Es que se los fue un año. Bueno, pero fue suficiente, no lo olvidarás en la vida, aunque no se vuelva a repetir, ¿a que sí? No, 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 no. No, 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 no. Ahí va, ahí va. Sí, 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 sí. Vea. ¿Por qué está... No hice la vida. Ahí, tú bien, tú bien. Venga, dale. Ahora cambiando de sitio, venga, toma, 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 hey, venga, la juventud es pravia, toma. ¡Nosotros a la montaña! ¡Nosotros a la montaña! Enhorabuena, gente, desde la FIA, parece increíble que esté saliendo el plan palante. Dos nuevos consejos salvados. Estoy encantada. Pues mira, jefa, el otro día Berto y yo tuvimos una galerna de ideas y se nos ocurrieron ciertas ideas. Mira, una de ellas es esa que yo agarraba una mochila, marchaba por ahí por los montes, haciendo rutes con gente así singular, famosos, incluso con niños y niñes. Yo, yo también tuve una idea, dir a les fiestes, ¿sabes? Dir a una fiesta y hablar con la gente, comerla su comida, empapase de la sucultura. Quiero llamarlo folixa, odiendo de folixa, algo así, a que flipaste, ¿eh? ¡Ay, madre fea! Vaya par de tocinos para el compango. Vaya par de tocinos para el compango.